A casi un año y medio de su expedición como ley federal, el derecho a la consulta de revocación de mandato podría ser usado de nuevo, esta vez contra alcaldes de la Ciudad de México y en concreto contra uno, José Carlos Acosta de Morena. Habitantes de Xochimilco actualmente están reuniendo firmas para pedir al Instituto Electoral de la Capital la oficialización de una consulta para destituir al alcalde electo en 2018 y reelecto en 2021. La gota que derramó el vaso fueron las represiones policiacas del 12 de diciembre en San Gregorio, Tlapulco. Nos veían y nos decían, tú, tú, tú te voy a agarrar, a ti te voy a agarrar, a ti te voy a matar. Así me decían todos los niños, pues pásate y píntate, súbete para acá arriba y me, mátame ahora ahí. Si nosotros más te gusta estar con tu gente, ¿no? Con tu montón. Es lo que le dije, pero todo lo que le dije, ah no, pero no, lo que le vuelvo a repetir, que nos lleven en cuenta todos, que San Gregorio no nos va. El proceso comenzó en diciembre del año pasado, cuando integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco iniciaron los trámites correspondientes después de que granaderos reprimieran violentamente las protestas generadas por una obra hidráulica que el gobierno de la ciudad y el sistema de aguas pretendían construir en San Gregorio, Tlapulco, sin haber consultado a los pobladores. Del choque entre manifestantes y policías resultaron 24 personas heridas, entre ellas adultos mayores y hubo daños a la propiedad. Sin embargo, este no es el único motivo por el que se busca destituir a Acosta, pues su gestión ha sido decepcionante desde diferentes ángulos. Para algunos defensores del territorio, tampoco ha sido buena su gestión en cuanto a resguardar el suelo de conservación que posee Xochimilco. De acuerdo con la encuesta MX, una casa que analiza la opinión pública, Acosta es el segundo alcalde morenista con la peor percepción ciudadana en la capital. Globalmente ocupa el número 13 de 16, solo detrás de las alcaldesas de Cuauhtémoc, Tlalpan y el alcalde de Iztacalco, cuyos ciudadanos concluyen que han tenido una gestión negativa. Ahora quienes buscan la revocación de mandato deberán juntar más de 35 mil firmas, es decir, el 10% del padrón electoral de esta demarcación, por lo que esta semana han comenzado a instalarse en puntos clave de Xochimilco para reunirlas y promover un proceso que podría llevarse a las urnas por primera vez desde que el presidente se pusiera a prueba a la mitad de su mandato. Yo soy Valeria Ríos. Y yo José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber qué pasaría si se revoca el titular de esta alcaldía. ¿Por qué los sistemas partidistas no funcionan en Xochimilco? Y sobre todo, ¿esto sería un ejemplo para otras localidades del país? Tribu Política Tu podcast diario para entender las noticias Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como AudioCentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba val punto y arroba guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Alejandro Velázquez, abogado de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido de nuevo a Tribu Política y gracias por tomarnos esta entrevista para abordar este plan de los habitantes de Xochimilco para revocar el gobierno de su alcalde, José Carlos Acosta. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Pues es una serie de actos violentos que ha cometido el alcalde de Xochimilco en contra de los pueblos originarios de los barrios, en contra de los trabajadores de la misma alcaldía, en contra de los comerciantes. Ha sido un alcalde que decidió utilizar la fuerza, pero digamos no, además de la fuerza pública con los granaderos, el pasado 2 de diciembre, también con grupos de choque civiles que han enviado a las distintas asambleas comunitarias que se han hecho en los pueblos desde que él entró en su gestión. Y pues todo eso ha generado mucho descontento. Él es uno de los alcaldes peor evaluados siempre, tanto en la Ciudad de México, incluso a nivel nacional. Tiene los índices más bajos de aprobación en su embarcación territorial. Y pues digamos que ya la gente ya está cansada, ya está harta. También está la gente diciendo que no tienen por qué permitir un gobierno represor, autoritario, violento en general. Y pues ese es el motivo por el cual se inició el proceso de revocación de mandato. La gota que robó el vaso fue los cientos de granaderos que fueron enviados a San Gregorio de Tlapuco el 2 de diciembre. ¿Cómo evolucionaría este proceso, Alejandro? ¿Cuántas firmas se tendrían que compilar y en caso de lograrlo, qué seguiría después? Pues mire, sería hasta finales de agosto hasta que se tiene el tiempo para recolectar las firmas. Digamos que una vez que se entregan las 40.000 firmas que esperamos juntar, en realidad son 35.000, pero queremos tener ese colchón de unas 5.000 más por cualquier inconveniente que pueda haber, a lo mejor en el llenado de los formatos, cualquier error que pueda haber, quede cubierto. Y una vez que se entregan las firmas al Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto nos comentó que tendría un mes para poder validar las firmas, y en caso de que estén validadas, ya ellos organizarían el proceso de revocación, la convocatoria a la votación correspondiente. Y bueno, aquí la Ley de Participación Ciudadana exige requisitos muy altos para que sea vinculante la decisión. Se requiere que vote el 40% del listado nominal, que son alrededor de 120.000 personas, y se requiere que ese 40%, el 60% vote a favor de la revocación. Ese es el diseño de la Ley de Participación Ciudadana. En caso de que sea revocada, seguramente seguiría el trámite constitucional que el Congreso de la Ciudad de México nombraría un alcalde interino, en realidad, en lo que ya son las siguientes elecciones. Entonces, en eso estamos. Nosotros esperaríamos tener, en unos tres meses, aproximadamente, las firmas. En realidad, este fin de semana empezamos todavía con un número de mesas de firmas, de mesas receptoras, que todavía no es el que nosotros estamos esperando llegar. Es decir, nosotros queremos que haya una mesa de firmas diaria, y eso ya casi lo vamos a poder implementar a partir de la siguiente semana, para estar juntando aproximadamente entre 300 y 400 firmas al día. Que eso es lo que tendríamos que estar logrando para tener, a más tardar en mayo, el total de las firmas requeridas. ¿Desde cuándo chocó la relación del alcalde Acosta con los pueblos originarios de Xochimilco? Y sobre todo, ¿por qué él insiste en buscar conflicto en contra de esto? Mire, realmente, uno de los motivos principales del conflicto con el alcalde ha sido su renuencia a reconocer la existencia de representaciones autónomas en los 14 pueblos de Xochimilco. A él le tocó, en el inicio de su gestión, darle cumplimiento a una sentencia que nosotros ganamos desde el 2017, y que en el 2018 comenzó a ejecutarse, que tenía por objetivo que cada pueblo contara con su propia representación en tanto pueblo originario, pues se electa en asamblea comunitaria y lejos de los partidos políticos. Solamente hasta el momento un pueblo logró contar con su consejo autónomo de gobierno, el pueblo de San Luis Lachante Balco, y el resto de pueblos, pues digamos que también se cruzó la pandemia y quedaron asambleas pendientes. De hecho, nosotros este miércoles vamos a ingresar un escrito al Tribunal Electoral señalando el incumplimiento de esa sentencia que ordena que se convoquen asambleas para elegir a las representaciones de los pueblos. En ese sentido, pues para nosotros el camino que se debe seguir para lograr una mayor participación de la comunidad en los asuntos públicos es el respeto a estas formas de organización propias. Y justamente José Carlos ha sido un obstáculo enorme para que se lleve a cabo. De hecho, pues él ha hecho todo lo posible por no entregar las instalaciones, las oficinas al Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Lachante Balco, que es el único electo, y digamos que esa representación tuvo que trabajar, pues digamos, en las calles sin contar con sus instalaciones propias, aun cuando ellos ya habían ganado ese derecho. Incluso hay una sentencia ahí que no se ha ejecutado por la omisión de la alcaldía que le ordena a la alcaldía entregar esas instalaciones para que esta representación pueda desempeñar su cargo. Entonces, pues lo que nosotros preocupamos es por esta forma de organización propia de cada uno de los pueblos y esperamos que una vez que se vaya José Carlos podamos dar seguimiento con cierta paz estos procesos de organización. José Carlos Acosta parece no solo haber decepcionado a sus gobernados, también podría haber caído de la gracia de los morenistas desde hace algunos meses, previo a la represión de San Gregorio y más intensamente tras esta acción que manchó la imagen del gobierno central del aspirante a la presidencia Claudia Sheinbaum. Un diario de circulación local en la capital que pertenece a un grupo de medios afín al presidente y cuya sede está en Tabasco ha revelado escándalo tras escándalo de Acosta. Por ejemplo, un gasto excesivo en festividades, en autopromoción, la permisividad con asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas, así como el aumento de denuncias por narcomenudeo y robo a casa habitación en calles de la demarcación. Pero aguanta, la revocación de mandato a pesar de ser impulsada y promovida por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador quedó con algunas limitantes que ya se están dejando ver en este proceso. Para empezar, solo se puede solicitar una vez que el gobernante haya pasado la primera mitad de su periodo, siempre y cuando no haya otro proceso electoral simultáneo. En el caso de Acosta, los solicitantes deben juntar las 35.000 firmas antes de septiembre, que es cuando empieza el proceso electoral de alcaldías y jefe de gobierno rumbo al 2024. O incluso mucho antes, porque las 35.000 firmas deben ser revisadas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que firmar un convenio con el INE para que éste revise que las firmas no están duplicadas, que no pertenezcan a personas fallecidas, que sean de auténticos habitantes de Xochimilco y no de otro lado, que pertenezcan a personas en plenitud de sus derechos políticos y más. ¿Podrá la coordinación de pueblos, barrios y colonias originarias lograrlo? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Alejandro Velásquez. Alejandro, ¿qué sucede con la política dentro de la alcaldía de Xochimilco? ¿Por qué los gobernantes que llegan a su mando no conocen del todo cómo se llevan los procesos internos en la localidad? Me parece que en el caso de José Carlos Acosta hay una idea de que el poder lo tiene que centralizar el alcalde y que cualquier cosa que pase por fuera del alcalde no debe ser permitida. Claro, pues esta es una posición hasta cierto punto enfermiza de su parte porque nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones que estas son formas de organización propias realmente tampoco compiten o disputan las elecciones que los políticos partidistas tienen cada tres años o cada seis años y que incluso permitir que los pueblos puedan organizarse por sí mismos pues generaría un mejor ambiente y una mejor resolución de problemas de cada una de las comunidades, ¿no? porque los pueblos tienen la intención pues de hacer recargo de sus propios asuntos porque son las personas las que viven ahí mismo quienes propugnan porque se toman en cuenta sus opiniones, etcétera, pero digamos que esto ha sido mal visto por el alcalde aun cuando, como te comento, siempre le hemos dicho que para nosotros la vía partidista no es relevante, o sea, nosotros nunca les vamos a disputar a ellos directamente en unas elecciones, entonces no entendemos por qué ese temor o por qué esa insistencia en negar la posibilidad de que las personas puedan organizarse por fuera del sistema de partidos, ¿no? Y pues es eso. En este proceso para buscar la revocación del alcalde ¿no temen que existan presiones o represalias por parte de la alcaldía para impedirlo? Pues mire, en realidad después de lo que pasó el 2 de diciembre en San Gregorio y la respuesta enérgica del mismo pueblo, nosotros vemos complicado incluso podríamos decir sería como una forma de suicidio político que el alcalde intentara hacer algo que tienda a impedir la colocación de mesas de firmas o que tienda a reprimir este proceso de revocación de mandato porque también ellos están ya en la mire en el 2024 y de hecho pues lo que pasó en San Gregorio pues sí tuvo repercusiones no solamente para el alcalde de Xochimilco sino incluso dentro de una coyuntura más amplia en la que se está disputando el gobierno de la Ciudad de México incluso de la presidencia de la República es decir lo que pasa en Xochimilco pues de una otra forma alcanza a otros actores políticos como Claudia Sheinbaum entonces nosotros pensamos que sería muy equivocado por parte del alcalde cometer una acción de represión frente a este proceso democrático que nosotros estamos impulsando sobre todo porque incluso desde la presidencia de la República se ha insistido en el discurso por lo menos en la importancia de la revocación de mandato como instrumento de democracia participativa entonces pues más bien nosotros tampoco queremos que la gente de Xochimilco no participe o que el miedo llegue a ser paralizante pues para nosotros es importante si estamos muy atentos siempre tomamos todas las medidas de seguridad pero digamos que para nosotros esta es una oportunidad de alentar el entusiasmo más allá que el miedo ante una posible represión el entusiasmo de que San Gregorio el 2 de diciembre pudo pues digamos evitar un acto impositivo por parte del gobierno y en esta ocasión organizados entre no solamente San Gregorio sino entre toda la alcaldía entre todos los habitantes de la demarcación pues podemos dar un ejemplo a la Ciudad de México y el país que pese a que haya este tipo de situaciones la organización social puede hacerle frente pues con mucha dignidad Alejandro para terminar ¿cuál sería el mensaje a la sociedad organizada en municipios que viven en una situación similar y no cuentan con este apoyo comunitario que afortunadamente existe en Xochimilco? Nosotros sabemos que esta es la primera vez que se está haciendo este intento tanto en la Ciudad de México ya creo que ya se están sumando otras alcaldías con sus respectivos alcaldes pero si el mensaje digamos que los mensajes que nosotros queremos transmitir en primer lugar a la población Xochimilca es esto debe ser un precedente para que nunca haya más un gobierno represor en Xochimilco o sea que es algo que va a ser inadmisible que no se va a volver a permitir un gobernante así que no se pueden volver a hacer obras sin consulta con cada uno de los pueblos y que los gobernantes deben respetar los compromisos mínimos que han asumido al pues intentar estar a cargo pues sí de un puesto público ¿no? y en ese sentido si esto sirve o ayuda para que otros y otras en otras partes de la ciudad y del país se animen y se impulsen a pensar que si es posible pues esperemos que esto pueda tener ese efecto pero sobre todo pues pensar que es necesario la organización o sea que no solamente se trata de la voluntad de hacerlo sino que requiere mucho trabajo mucho esfuerzo a veces algunos sacrificios pero vale la pena porque depende del lugar donde nosotros estamos viviendo vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo también buscarán iniciar un proceso democrático similar contra el panista Mauricio Tave según informaron en una conferencia de prensa este fin de semana de acuerdo con lo informado Tave habría fallado en permitir comercios restaurantes bares chelerías antros y demás en lugares donde el uso de suelo no es para ello así como el aumento en actos delictivos y construcciones irregulares que los convocantes asociaron con el cártel inmobiliario a diferencia de Xochimilco en Miguel Hidalgo el trámite todavía no empieza oficialmente ante las autoridades electorales pero tampoco pinta fácil pues quienes buscan la revocación deben juntar como ya le hemos dicho firmas equivalentes al 10% del padrón electoral que en Miguel Hidalgo es de 317 mil personas por lo que esto equivale a más o menos 31 mil firmas quizá lo más importante de esta noticia es que podría probarse por primera vez la eficiencia de este instrumento que propuso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en un ámbito local y más cercano a la gente servirá para preguntarse si los criterios establecidos por las autoridades electorales son factibles en el terreno si se puede promover una consulta de este tipo con recursos limitados y sobre todo si es un instrumento ciudadano o en realidad solo es posible utilizarse cuando hay una estructura partidista de por medio Si quieres conocer más del tema y tener más contexto de lo que pasó el 2 de diciembre en San Gregorio, Tlapulco te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Xochimilco en Resistencia Para saber más del cártel inmobiliario te recomendamos nuestro episodio al respecto Todos los links te los dejamos en la descripción Tribu Política es producido por Audio Centro escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos editado por Erick Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martred Tribu Política Audio Centro